Esta gallina se quiere comer, esta mantis religiosa, sin embargo, las mantis religiosas, aunque son insectos, son excelentes luchadores Y no le temen a nada, observen como la gallina lo piensa dos veces antes de picotearla de nuevo La mantis está siempre firme, esperando el ataque de la gallina, la gallina al ver esto mejor se va Si de valentía se trata, las mantis son las ganadoras